a tal ella todo indica de que vos vas a ser la capitana ya tuviste tiempo aquí para ver cómo era el movimiento y los juegos ok entonces vos como capitana tenés que ver quiénes van a ir de defensa de la catalaya tiene que elegir vos quiénes van adelante y quiénes van atrás como van a jugar de 6 pueden jugar 3 aquí como defensa digo de aquí de delantera y defensa frontal y las otras tres al fondo pero ahí se tiene que estar rotando moviéndose palante para atrás la lo recomendable en las altas adelante porque así sólo defienden solos a serían prácticamente podría ser entre bobos y la wendy y ellas tres atrás también la que la catalana puede ser porque dice este capitano y la wendy ok y ustedes tres atrás vaya ok vaya venga capitana de este grupo en este juego las capitanas juegan con el equipo del rival o sea ustedes tienen que intercambiar que intercambiar con la capitana así juegan con el con el uniforme del equipo del equipo rival como respeto como respeto para para diferenciar la capitana claro la catalina la capitana por qué se puede ser que no hay tiempo apúrese yo lo voy a hacer para disfrutarlo porque me llega y si no lo disfruta no apague loca hasta aquí me llego a su cercano me viste pues no está bruta está aprendiendo va a que vaya entonces vengan por favor todas seis aquí y seis a este lado en las reglas venga 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 no se agarren de la red por favor que la van a usted no tiene que estar haciendo aquí voy a chiviese ya va buscando la catalella pero las concentradas escuchen escuchen que van a hacer los toques que puedan hasta cruzar el balón me ves caiga dentro si cae afuera el punto del equipo pero si alguna de ellas toca el balón fuera y va hacia afuera punto para el otro contrario otra este no se vale más de dos toques o sea un toque por jugador por jugador un toque por jugador y llega la otra jugadora pueden hacer hasta 15 toques en el mismo lugar mientras no la toque la misma jugadora otra no se vale el chingar el balón por ejemplo cuando te lo tienen y vas a hacer esto y te la tiras así eso no se vale o le pegas de un solo o la dejas que caiga otra quiero ver agarrar la agarrar la anel la propuesta es punto contrario punto nulo no sé si lo quiere tomar como punto nulo punto contrario otra de jalar esto y cada vez que vayan a hacer un saque en el saque se va a valer que si saca alguien de ella y viene para él para acá que el jugador que está acá lo puede todavía rescatar bueno sí sí se vale o sea pero lo ideal es que cruce de una vez hasta el otro lado si va para afuera pues punto punto del cambio se cambia de lado y si y si van uno a uno entonces se va al tercero desempate y si van dos a cero y se acaba el juego ok va a ser de cuatro de tres de cuatro de tres sets depende de cómo vaya el tiempo porque no sabemos que tan rápido va a llegar a 20 pero por ahorita dejémoslo de tres de tres sets ok algo más que falte la recomendación péganle con las partes duras de su cuerpo o sea como aquí con esto y acá las dos manos juntas así pero no les peguen con los dedos así así que quede muy muy así porque duele con la cabeza creo que sí pero como para defensa o algo así como rápido con el pie a con el pie no se puede como que van a a tecniquear con el pie no se puede pegarle como que ustedes lo hacen a propósito que están tecniqueando o algo al menos que ya no alcancen a llegar y metan el pie entonces la pelota rebota y sigue subiendo pero no no patada no técnico ni nada algo más algo más ok como capitanos quien empieza de sacan anda con todo la carmen ahora a este que que país representan ustedes capitana capitana que país representan brasil brasil que país representa capitana capitana que país representan y afuera va afuera punto para españa usa busca catalaya busca nadie le busas punto para brasil punto para españa ahí la podía salvar carmen va juego va en juego afuera punto para españa salve la todos a 2 se ha jugado chicle junto para brasil y ahí la podían salvar con las busas y clituya junto para brasil dio para decir brasil hable se hable se hable punto para brasil 5 a 2 y en ese caso eso ayer a tuyo catapó este casey date la vuelta rapidito Bien, emocionante Ya tocaste una vez Gran juego Rescátenla, rescátenla Afuera Punto Brasil Digo Brasil Bien, 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 bien Mal Junto Junto para España Junto España Bien, bichas Así se gana, así se gana Bien, España Va en juego Va en juego Bien, bien, bien Tanto que apunta Estoy esperándola como 10 minutos Para fallarla Da juego, da juego, Angie Junto para Brasil Digo, a Brasil Allá abajo, allá abajo Rescátenla, rescátenla Así de juego en España Bien, bien, bien Este más para atrás Está muy cerca Ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Bien, Cata Capitana Bien, Capitana Bien, Capitana 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 La capitana Catalella y la Carmen Claro, claro Bien, Capi Ayeli Afuera, afuera, bien España, así se juega España Bien, bien, puto de la España Go con España Heidi, la has tocado Heidi Bien, bien, así se juega Brasil Así se juega Bien, bien, una vez, una vez Junto para... Una por persona Me estoy diciendo Brasil, ve así Y la brasileña es una experta Ah, mera, mera Y España también Bien Heidi Bien, bien, bien Brasil En España, bien España Así se juega España Casi van empatando puros vallos de Brasil Un poquito Un poquito Como dos putos Creo que van ahorita Descate la... Ay no Sacaba Saca Chicle Ö Ey, el lo saque de que he rotarse Todo has tenido que sacar para que llegue ayer y ver correr rescatarlo mamá tirarte claro la pelota la que no tiene una y ya ven como 15 como 15 puntos ya las pelotas no a dónde no y la única que traíamos es la calidad y la calidad de la pajera que jose con karen la de jose mire le ponen un poco de tiro marino el juego ya confirme eso pues tuviste sentado en esta pelota como se ocurre en rienta pero no aguanta yo sé que se jode si está así o era pues vaya pero ya tenía mi pezor aquí así estaba confirme usted que si estaba estaba sentado por completo que le había sacado ya la tela esta digo ahora ya no está redonda soy un huevo ahora la prende de paterna ya te lo va a botar ya si ya no se puede ni modo ya no se puede